Fue condenado aparentemente por un error administrativo. Habrían confundido su nombre, acusado injustamente y sus últimos días los pasó en una cama padeciendo de un mal pulmonar sin encontrar justicia. Me acusan por robo. ¿Por robo? Sí, me denuncian con otro nombre, pero ya no sé si perdón. ¿Tú no eres Jonathan Vázquez Tangoa? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Viltri Baneo Vittier. Viltri Baneo Viriti era miembro de la comunidad nativa de Chawi, en el Alto Amazonas, y vivió los últimos dos años recluido en un penal, acusado de ser Jonathan Vázquez, un sujeto que robó una laptop, por lo cual lo condenaron a ocho años de cárcel. Porque no tengo dengue ahí. ¿Pero por qué te ponen Jonathan Vázquez Tangoa si tú no te llamas? ¿Qué será, señor? Yo no sé nada de eso también. Mitrion era huérfano, por ese motivo, nunca tuvo la visita de algún familiar mientras cumplía condena en Moyo Bamba. A los meses de ser internado contrajo cáncer, la enfermedad avanzó, y tras estar internado los últimos cinco meses, falleció portando un grillete. En sus últimos días, miembros de la Cruz Roja intentaron brindarle una atención de salud digna. Pero como no tiene DNI, hemos tratado por todos los medios de sacarle su DNI. El director regional ha mandado al pueblo, al presidente de las comunidades nativas. Él ha ido, ha investigado todo sobre su caso, porque él pertenece a la comunidad Shaoui. La semana pasada lograron obtener su inscripción al RENIEC con su verdadero nombre, pero ya era tarde. El último sábado falleció y el lunes fue enterrado en el cementerio general de Moyo Bamba. En un momento...